Lo que han hecho los tres es dañar, lo que han hecho los tres es mentir Lo que han hecho los tres es pelear, lo que han hecho los tres es manipular Y por eso hoy deseamos que no vuelvan nunca más, que no vuelvan nunca más A los tres no les creemos, pues los tres ya han gobernado Y los tres con sus familias, han rascalan saqueado Y por eso hoy deseamos que no vuelvan nunca más, que no vuelvan nunca más Pero ya llegó Morena, la que sirve por el pueblo Roten todos por Morena y darán poder al pueblo Y así quienes gobernaron, no volverán nunca más En Morena el compromiso es no mentir En Morena el compromiso es no robar Y tampoco a nuestro pueblo traicionar Por eso a los tres de siempre, no los queremos jamás Todos cuidemos nuestro voto, y cuidemos las casillas Porque aquellos como siempre, andarán con sus pandillas Pero esta elección, no nos la van a robar No nos la van a robar Todos tenemos una cita y es este 5 de junio Para que voten por Morena, pues la verdad no hay más salida Y así juntos lograremos Un clax gana de progreso Felicidad y libertad